Dicen que el tiempo todo cura Pero no sé si creer, no quiero perderte Y voy directo en viaje a la luna Quiero encontrarte, ya no hay duda Y voy directo en viaje a la luna Quiero encontrarte, ya no hay duda Yeah Y voy directo en viaje a la luna Quiero encontrarte, ya no hay duda No, ya no hay duda Y voy directo en viaje a la luna Quiero encontrarte, ya no hay duda Yeah Y voy directo en viaje a la luna